Este hombre mostraba la apariencia de un exitoso empresario. Comercializaba con los relojes más caros del mundo. Realizaba millonarias transacciones. Pero resultó ser todo un estafador. No te pierdas esta nota. Vicky Campos nos cuenta su historia. Rolex Omega, Patek Philippe, Odemar Spigüe, Bacheron Constantin son algunos de los relojes más caros del mundo. Y eran comercializados, comprados y vendidos por el gurú de los relojes, Anthony Farrer, también conocido como The Time Piece Gentleman. Anthony Farrer, creador de un millonario negocio de relojes de lujo en Beverly Hills, ha sido arrestado por el FBI con cargos federales y sin derecho a fianza. Anthony Farrer enfrenta 20 años tras las rejas. Y es que tras vivir exitosamente de su negocio de relojes de lujo en Dallas, decidió expandir su estafa hacia Los Ángeles, donde su imperio creció, llenándolo de una vida extravagante donde pretendía ser millonario. Pero todo era gracias a sus estafas. Las autoridades afirman que Farrer hacía que sus clientes le enviaran dinero por transferencias para comprar relojes de lujo, pero no compraba nada. En su lugar, les enviaba un reloj diferente al que le habían pedido, pero el reloj pertenecía a otro cliente que Farrer supuestamente debía ayudar a vender. Esto es lo que se conoce como estafa Ponzi. Es como robarle a Pedro para pagar a Pablo. Según los fiscales federales, Anthony Farrer era en realidad un estafador que luchaba contra las adicciones al juego y a las drogas. Cuando fue descubierto, respondió así. Anthony Farrer tiene una deuda de 5 millones de dólares y aunque pidió disculpas, el llamado gurú del tiempo fue arrestado sin derecho a fianza. Anthony Farrer ahora es conocido como el bandido del tiempo. Se encuentra en la cárcel esperando juicio, en una prisión de Los Ángeles, la ciudad que vino a conquistar. El ahora conocido como el bandido del tiempo, Anthony Farrer, enfrenta 20 años de cárcel por cada cargo de fraude, tanto electrónico como fraude postal. Hace apenas unos días se declaró culpable de las acusaciones. Su sentencia está programada para el 31 de enero del 2025.